Hasta el día de hoy, con corte a las 13 horas de este 11 de mayo, han solicitado 141 mil 956 personas el crédito solidario a la palabra. Sin embargo, el día de hoy presentamos un dato que nos llamó mucho la atención. De ayer domingo, 10 de mayo, al día de hoy, solamente 69 personas solicitaron el crédito. Podemos pensar que el domingo y Día de las Madres pocas personas están quizá viendo temas que tienen que ver con apoyos y demás, pero sí nos llamó la atención. Y por eso algo que el día de ayer anunciamos, hoy queremos destacarlo, y esto es que el registro para el apoyo de 25 mil pesos para empresarios vía la plataforma del IMSS y después con Economía y el Pago de la Tesorería va a cerrar el día viernes, es decir, el viernes 15 de mayo a las 12 de la noche, en el primer minuto del día 16, se cierra el registro para los empresarios que quieran solicitar el crédito. Hemos destacado que son la siguiente, son 645 mil 112 empresarios que pueden recibir el crédito, los 141 mil son los que desean recibirlo y un número de 123 mil son los que ya lo han recibido. Entonces, como empezamos a ver que ya ha habido menos solicitudes, pues entonces decidimos cerrarlo el 15 de mayo por otra razón, porque el corte que hicimos para ver quiénes habían dado de baja o no en los primeros tres meses lo hicimos un 15 de abril, entonces el 15 de mayo se cierra el registro para los créditos solidarios a la palabra para empresarios de todo el país.